...el uso de la palabra del diputado Carlos Vivero. Gracias, presidente. Y bueno, con este nuevo atropello de la oposición y esta bajeza de varios dirigentes de esa oposición destructiva que ahora se la agarran con usted también, ¿no? Yo quiero destacar su tarea, su liderazgo, por el cual en este proceso ha construido el consenso necesario para que aquellos que tenemos la vocación y la voluntad de seguir legislando en este contexto de pandemia y ante la coyuntura económica y social, haber convocado a distintos sectores de la oposición, haber convocado a distintos actores y construir el consenso que es justamente no la uniformidad, sino más bien la construcción de una mirada que tiene como eje el programa de gobierno de quien la mayoría del pueblo argentino nos dio la responsabilidad de gobernar y en torno a esa responsabilidad construir una identidad política que nos permita discutir en este ámbito democrático, ¿no? Tampoco se trata de imponer, como se pretende, un programa de gobierno que fue derrotado en las urnas y que, de alguna manera, van impulsando y van llevando adelante acciones y medidas que lo único que intentan es deslegitimar una acción bien concreta de recuperación de las instituciones al servicio del pueblo y de recuperación de la actividad democrática al servicio del pueblo en general, como lo marca, por ejemplo, esta ley que vamos a estar aprobando el día de hoy, ¿no? Yo lamento que ese sector de la oposición siga sosteniéndose en la irresponsabilidad de Mauricio Macri, que fue como dejó el país y que conduce esta oposición desde Europa, cuando su único aporte a la mayoría del pueblo argentino fue, podríamos decir, aspirar oxígeno y ensalar dióxido de carbono, porque la verdad es que no dejó ningún beneficio y ninguna fortaleza para nuestro pueblo para poder afrontar este contexto de pandemia que hoy estamos afrontando. Y en este sentido, me parece a mí que es central para nuestra provincia, es muy importante porque se trata de la segunda actividad económica en la provincia de Neuquén, la actividad turística, que hoy tiene un impacto realmente muy fuerte, la situación atravesada a partir de la pandemia, que ya venía siendo compleja a partir de las medidas macristas y que por eso nosotros destacamos como parte de un conjunto de medidas que tienen que ver con esta atención en la coyuntura a los sectores de la economía. Aquí hubo planteos de distintos representantes de los sectores empresarios, hubo planteos de los distintos representantes de los trabajadores organizados y trabajadores, de los pueblos mapuches de aquí de esta provincia que en la zona cordillerana sobre todo llevan en adelante una agenda en materia de turismo rural realmente muy importante y que pidieron participar y son partícipes de estos beneficios que esta ley trae. Y sabemos que es una ley que es perfectible, que es una ley que atiende en la coyuntura y que seguramente, como siempre decimos en contexto de pandemia, las medidas que se llevan adelante son importantes, son necesarias, pero nunca son suficientes. En ese sentido seguiremos trabajando para poder atender distintos sectores que por ahí es necesario seguir incorporando en la atención desde el punto de vista económico y social, pero también estamos convencidos que el camino y la senda del crecimiento que nuestro gobierno está impulsando a partir del acuerdo de la reestructuración de deuda, con las próximas medidas que se van a estar anunciando y sobre todo en el incentivo al consumo interno van a ser clave para este proceso de recuperación que necesitamos encarar. Esta ley viene a dar respuesta a una situación conjuntural, pero lo principal para la reactivación económica va a ser dotar de mayor infraestructura y servicios a los sectores de la actividad turística de todo el país. Por eso creo que todas las provincias saludamos esta decisión y va a ser importante que las argentinas y los argentinos tengan dinero en el bolsillo para que lo puedan volcar a esta actividad turística importante. Y por último, para cerrar, va a ser importante que haya turistas sanos, porque sin turistas sanos no vamos a tener actividad turística posible en la Argentina. Y por eso también hay un llamado más importante a seguir respetando las normas que nos impulsan nuestras autoridades para cuidarnos, para el cuidado colectivo. Y espero que los legisladores que hoy viajaron irresponsablemente a la Ciudad de Buenos Aires vuelvan a cada una de las provincias y hagan las cuarentenas que establecen en cada uno de los lugares para preservarnos y cuidarnos todos. Fuerza, señor Presidente, y el agradecimiento a mis colegas legisladores que hoy están dando esta lucha y apoyando en esta agenda. Gracias. Gracias, diputado.